Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien aquí. Qué bien huele, ¿no? Lo que tiene el pan. Me encanta. Veo que tienes aquí como tres panes... Bueno, aparentemente, si no iguales, muy, muy parecidos. ¿Verdad? De aspectos sí que son muy parecidos. Este es un pan de masa madre, es el pan que hacemos en el horno de Babet. Este siguiente de aquí. Es un pan de masa madre y levadura de panadero. La norma permite utilizar esta cantidad de levadura de panadero y seguir llamando al pan, pan de masa madre. ¿Qué porcentaje de levadura? 0,2% es lo que permite la norma. 0,2%, vale. ¿Y el tercero? Y el tercero es un pan de levadura de panadero. A este pan le puedes llamar pan, no puedes llamar pan, pan, punto. Beatriz, es que yo veo los panes y estoy pensando que si cualquiera de ellos me lo presentan como pan de masa madre, pico, pero vamos, así. Pero no vas a picar. Entonces, ¿en qué me fijo como comprador? ¿Cómo comprador? Cuando voy a una panadería y veo que pone pan de masa madre. Y yo veo esto y digo, joder, divino. Pues está guay, la verdad es que el pan tiene buen aspecto. Hay varias cosas a la hora de comprar pan y de aprender de pan. Mira, lo primero que puedes hacer es, huele este pan. No huele mucho, las cosas como son. Nada que ver. Nada que ver. El olor es una de las claves. Sí, claro, pero igual no te dejan oler el pan en la panadería donde lo compras. Hombre, a lo mejor tienes que arriesgarte a comprarlo una vez. Eso es verdad. Si tú compras un pan que te dicen que es de masa madre y cuando te lo llevas a casa huele al típico pan dulzón. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces tú ya empiezas a sospechar. El pan de masa madre tiene que tener un poquitín de acidez. Pues preguntar a la persona en tienda cómo está elaborado el pan. Eso ya te va a decir un poquito. La respuesta que te den ya te va a indicar un poco si estás en una panadería donde de verdad se cuida el pan. Ya, pero si yo pregunto, oiga, ¿ese pan es de masa madre? Y a mí me dicen que sí, pues tengo que confiar en quien me lo vende, ¿no? Tienes que confiar, efectivamente. Pero entonces te lo llevas a casa, lo pruebas, si el pan es dulzón, si no tiene ninguna tonalidad ácida, ya empiezas a sospechar. Si encima ese pan no te dura con el paso de los días, pues ya terminas de sospechar completamente. Este te dura cinco días y este mañana ya empieza a estar más seco. Es inevitable. Y si puedes ver al panadero dentro casi que mejor y probarlo. Y entonces empezar a desarrollar un poco de paladar con el pan de masa madre. Otra cosa, el pan de masa madre sienta muy bien, sacia más. O sea, estos son pequeños detalles que cuando tú te lo llevas a casa, a lo mejor no te das cuenta la primera vez, pero te vas a ir dando cuenta. Luego está todo el aspecto nutricional, que este pan te alimenta, que este pan te sacia, que el pan blanco, la barra blanca, mala, elaborada rápidamente, es que es almidón, no estás comiendo nada. ¿Este pan cuánto cuesta aquí en Babette? El kilo de pan de masa madre es 6,50. Este pan es infinitamente más caro de elaborar, porque me ocupa un espacio en el elaborador que no me ocupa este, porque cada hora de esto saco cinco panes y de este sacaría 100. Entonces la razón por la que la sociedad se ha ido a este pan es dinero, porque hacer el pan así es muy caro. ¿Tú crees que si me pongo a buscar panes de masa madre me voy a encontrar más este producto o este producto? Por irnos a los extremos. Yo desearía que este, pero yo me temo que este. Todavía no se está respetando la norma del pan y todavía se está vendiendo gato por liebre. Pues nada, oye, muchísimas gracias. Un placer. Encantada. Encantada.